Es que hoy va a haber festinha aquí dentro de mi baraco, te voy a arrastrar para el bebé ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un video Hoy estoy con el mixaño Estrada, lo que es más conocido como mi novia Y el día de hoy tenemos un video bastante chistosote Porque vamos a cocinar y ahorita vamos a comprar las cosas Te veo ya, vamos a hacer un salto de tiempo Va, una, dos, tres Hola Sexo Ya llegamos Vamos a comprar Y la ropa de mujer Vamos a comprar cosas Para la pizza Vamos a cocinar pizza, ¿verdad? Y a unos Al final no sé, creo que hoy no se va a grabar nada Es mi nombre Ahora vean como se pide un elevador en México Y así se pide un elevador en México Nosotros tenemos que cambiarnos de ropa para parecer verdaderos chefs, ¿sí o no? No ¿Por qué estamos todavía aquí? Solo para sufrir Toda noche Vean como nos cambiamos de ropa súper rápido Después de este gran cambio, ahora sí parecemos chefs de verdad Entonces, para empezar, tenemos un video de TikTok El que nos estamos... Vamos a mirarlo Entonces, véanlo Ya lo están viendo Y ahora explota ti Ahí está el video Lo primero que vamos a hacer, ¿verdad, Emiliano? Vamos a tener un juez que nos va a ayudar a... A grabar y a hacer juez Y a cocinar Porque es juez Entonces, está por ese lado Hola, chicos Lo primero que tenemos que hacer era... Son queso crema Ah, sí, los ingredientes... No, me enseñes la marca Queso crema es queso crema Ah, prego No, esta es la marca Salsa de pizza De aquí con mar es de hilo Y me va a ayudar Con... De hinchivito Lui... 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 No Bueno, vamos a empezar a hacer la pizza Una taza de leche condensada Deslactosada o la leche que ustedes pueden tomar Y esto lo vamos a preventar La que se echen en la boca Esa mera Después de eso... Aquí tenemos el con mar No Para calentarlo Están te voy a calentar la leche Mientras tanto Yo les voy a hacer un baile ¿Por qué aún estamos aquí? Miren, acompáñenme ¿Trae dibujitos, güey? No sé si sepas Trae dibujitos que dicen cuáles En cuáles Nadie se está Este... Una pregunta en Instagram de Diego No es el que está aquí Y se los juro Dice ¿Dos y dos son cuatro? Sí Este... La otra pregunta era Que si me gustaba una amiga de Emiliano De Nayeli No No sé por qué preguntan eso Ah, sí, otra pregunta La pregunta era de Halil Que decía que si lo perdonan No 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 Este... Otra pregunta era Que... ¿Por qué bailo tan bien? No me acuerdo quién la hizo Pero... ¿Por qué se muestra? No sé ¿Por qué te amo? ¿Por qué es la mujer? ¿Por qué es la mujer? ¿Por qué es la mujer? Pero sí Este... Para hacer la pizza También es fundamental Tener una pantalla Y lo más importante Bailar Y vas bajando Así, miren Me gusta No, debe de hervir, man Sí, está mal Le falta algo ¿Eres chef? ¿O eres pendejo nada, man? Vamos a ir preparando Los demás ingredientes Sí, miren Algo Algo Había una vez un señor Que era muy pobre Bastante pobre, bastante pobre Y ese señor pobre, bastante pobre, bastante pobre Compró un billete de lotería ¿Qué? O sea, que compró un billete de lotería ¿Qué? ¿Qué te imaginas que pasó? ¿Se murió? No ¿Qué te imaginas que pasó? Lo asaltaron No ¿Qué te imaginas que pasó? Compró un billete de lotería Y era pobre Ah, ganó No ¿Perdió? Sí, perdió Después volvió a comprar otro billete Y ahora sí ganó Después de que ganó Su esposa Estaba del otro lado de la acera Y el güey le dice Mira Los ingredientes, amigos Gané el billete Y la señora No mames Y se emociona Y se pasa a la calle Y la atropella un trailer Y el señor le dice Andas de suerte Andas de suerte Nos funaron, güey A ver, ¿a qué sabe así? No, güey Le voy a partir un pedazo A ver Le pegaste a la espalda, güey A ver, tú Dicen que cuando se va al baño Y se sienta Se cae todo Vamos a probar el queso solo Solo vino Y solo es A ver, vamos a ver ¿Qué es el queso solo por eso? Nena Es que cuando eres Me dio chocolate, güey No, no es cierto A ver, equipo de producción ¿Vale para acá? Dame el chocolate Prena la casa Prena la casa Ay, súper bien Estoy haciendo un regalo Hijo de perro Oro Bueno, aquí nuestro querido amigo Iñaki Subió toda la flama de la leche Y esto es un por qué No se tiene que hacer Iñaki Va a salir mal Puño Iñaki Se supone que se tenía que ir incorporando el queso también Pásame la leche No me pagan lo suficiente Escuela pública, ¿verdad? No, ya estoy en privado Ah, cierto Bueno, pero cuesta como 10 pesos al mes Miren, es Emiliano Ponch Ponch Grano ¿Este es el que se incorpora acá? Ajá No, este es el que se incorpora Es este Son dos Estos dos Déjame Y este es el que va encima Sí Mira, mira Voy partiendo este Ah, pero espérate Ahorita que Echemos este para Los tengo cocinando Los tengo cocinando Ay Aquí va a partir el queso Y él va a prepararlo A ver ¿Qué se tiene que hacer, Chef? Vamos a echar el queso Lo vamos a incorporar Después de que esté bien incorporado Vamos a incorporar el queso mancheva ¿Son por partes? ¿Cómo? ¿Tú recomendarías hacerlo por partes o completo? Yo la verdad lo recomendaría hacer por partes Meter en mitad y después en otra mitad A ver, Chef A ver Así no, güey Bueno, préstame el pechillo Después de que te dijeron Ah, huevo, Emiliano A ver ¿Quién fue el pendejo? Yo no lo puse ¿Quién fue el pendejo? Erizo, bro, yo te estaba apoyando A ver, ¿cómo va acá, Chef? No me lave las manos Huele rico, eh Ay, huele bien perro Sí, huele chido, eh No, no seas pobre, güey Un poquito más Sí, decías De más No, te voy a romper ¿No tienes globo? ¿Globo? Hay un condomín Pendejo El que es como de metal Sí, sí, sí Globo El que es como de metal Porque con eso es más fácil Que con una cuchara ¡Búscalo, cabrón! Segundo closet Ahí está, en el segundo closet Primero Primero, a izquierda Al segundo Izquierda Dice, ese Ábrelo Segundo Segundo Ajá Va a agregar, ¿eh? ¿Qué? Queso manchego Manchego Y busca rápido Ahora Se hace Chef ¿Qué es eso? Diego, el principal encargado De ajá De ajá A ver, ajá Güey, estoy incorporando Este más espeso A ver Sí, ya se siente Pero sí le tienes que dar A ver, si no tienes algo Para que se nos ¿Quieres un pez cortado? Ah Estas son cosas para tenis Hola, ¿cómo están? ¿Qué? ¿Qué? Justo empecé a grabar Cuando le dijiste eso ¿Qué dijiste, güey? Ah Que esas son cosas Fuera machitos de la ornita Típico machito Veanlo, veanlo Güey, ya está quedando Güey, ya está quedando La nena tiene su opinión Al respecto La vida de un crítico Es sencilla En muchos aspectos Arriesgamos No se ven videos Aquí, Emiliano Aquí somos chefs de mente Ok Pásame un mortadela Una mortadela Mírenlo, mírenlo Una comida en tres días Y ya Hola, Pingu ¿Cómo estás? No, no, no Lo pongo así Porque si no Va a pasar por los hoyos Dale Del otro lado De por acá Ok ¿Verdad, Sam? Esto está hasta acá Que ya parece medio Pero cuando vean Que va subiendo Un poquito más Ya Cállate Ajá Se incorpore todo Se incorpore todo Así rico, güey Qué rico, güey Se ve bien rico No va a alcanzar No, no, me has visto Vumito Sígue legando Oye, güey Sí faltó que le moviéramos No, mames Vamos a ser adicto Este horror, güey Güey, huele muy rico Como yo el resistol A ver Este Güey Güey Huele a Marcas de Little Largo Little Largo Yo no huelo Porque tengo COVID Se tienen que esperar Un poco Porque mira, ahorita Porque mira Si yo huesto Yo no soy perra Soy la más perra Ponemos música de chef Mientras cocina Exactamente Mientras esperamos Hasta el piso Abajo Y ahora vamos a ver Cómo va quedando 12 millones No puede ser Lo untamos Para que quede como que Uniforme Ajá Más que nada No tanto para la estética Más que nada Para que en todo el Shut up El güey de los gustos raros Es que Omar Chaparro Nos está ayudando, güey Pero esa no Desde el cielo No manches, güey Ese güey Ya lo vi No manches, Frida Pobrecitos O no Sale conmigo Déjame entonces Ojo Ah, Karen me preguntó Que cuál era mi canción Favorita para perrear Es esa Justo de esa parte Más o menos Tiene que quedarlo Así Exacto, no igual Ay No, no ¿Qué es eso? ¿Te consideras que era normal Hasta que amigos Te dijeron que no lo eran? Beso entre primos Listo Ahora vamos a ver Ahora vamos a poner El tío Ay, así que rico Ese güey Es que de nada me dice No es normal, güey Este, dos ¿Cuántos likes para segunda parte? Dos A ver si yo Una y media Una y media Así YouTube te pone Una y media Una y media Vamos a hacer ¿Tú eres un nombre peor? ¿Dónde se ponían? Y no valen Ni sin alias No, no Oye Oye, sigue quedando chido Sí, eh Le tocó un Sí, eh Vómito Yo te recomiendo Poner un plato Abajo Después Le echan la bendición de Cristo Y la semen Y al Oiga, ¿qué? Espérate, está cariño Ay, mi hijo Estoy quemando Me estoy quemando Me estoy quemando Me estoy quemando Se me quema el dedo El dedo Él es medio el médico Agárralo, cabrón Ay, Jesús Jesús bendito Jesús no existe Sí existe Ahorita sí No No Está descubriendo quién es Por los comentarios Ah, cabrón ¿Qué es eso? No sé ¿Qué es una hobby? Ay, puta Miren, esos son los panecitos Que estamos armando Panecitos Cágarla 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 Sí, ese puede ser Mejor platillo Ay, conchita ¿Y aquí, tirate? Ah, sí No pregunten por el cambio Radical de luz de ña Que pasó de repente Prende la luz Este Si no queda Lo mato Si queda Me mata Tenemos la pizza Y vamos a ver Cuál es el resultado Final Ok Si siguen nuestros pasos A la perfección Les queda esto Una, dos, sí Tres ¿Tú quitas este? Una, dos, sí Tres ¡Oh! 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 ¡Ay, perro! ¡Oh! ¡Pero! ¡No te vas a pensar No sé qué te Nunca sé qué es como ¡Muy rico! A ver, trae uno de esos A ver, espera Vamos a hacer el corte Quedó muy ¡Ya, ya, ya, ya! Muy cómodo Muy este Pefero, ¿no? Ok Ok ¡Ay, güey! Métetelo, músico y ya Sí, dije bueno Muchas gracias por ver, amigos Si quieren una pizza Que les quede así Agusten Es una receta Muy sencilla Especial Casera ¿Qué hacer con tu novia? Es económico Ajá, y es para un domingo Que no hay nada Si se me ha hecho Vas al... ¿Cuántos likes se repiten? Se repiten O sea, hacemos otra cosa Ajá Y hacemos algo más de comida ¿Cuántos? ¿20? 20 likes Y se repite esto Muchas gracias por ver Suscríbanse Activen la campana Y adiós ¿De verdad? ¿De verdad?